¡Seguimos disfrutando del buen lolillo en Superliga Segunda al corte inglés porque ahora mismo tenemos ese KC contra AIM! Un enfrentamiento en el que quizá, bueno, probablemente KC se partiría como favorito, pero mucho cuidado porque tenemos a Toad que ha votado por AIM. Bueno, yo creo que Toad le ha dado un poquito al vodka de los rusos, porque está complicado yo que meter ese triple, pero antes de ir al partido, Emma, por supuesto tenemos que contaros algo, algo que nos acompaña todas las semanas y que en este caso es una promoción más de nuestros amigos de Omen Inter y el corte inglés. Omen ya está siempre ayudando a que todo esto sea posible, pero también quiero ayudar a la gente del chat, hombre, porque ahí están para ofreceros siempre esos descuentos, en este caso 15% de descuento en todos los ordenadores Gaming, HP y Omen y que siempre cuentan, tenéis que recordarlo con los procesadores, la potencia de los procesadores Intel Core. ¿Qué te hace falta un sobremesa? Tiene descuento. ¿Qué te hace falta un portátil? También, es decir, hay de todo, podéis echar un vistazo a todo el catálogo, yo que he visto ahí un poquito de specs, el HP Victus y también los Omen GT12 están bastante, bastante perrones, se acaba mañana la oferta, así que ya sí que no os queda mucho tiempo para aprovecharla. Y da la tienda al corte inglés, si no tenéis el enlace en el chat de Twitch para aprovecharla, al final un 15% de descuento no se puede dejar pasar, Emma. Ordenadores perrones, así tendría que salir el banner porque realmente no se me ocurre la mejor manera de vender todo esto y nada, muchas gracias como siempre por apoyarnos y por ofrecer estos descuentos. Seguimos por nuestra parte con la partida que nos toca por ahora, que nos espera por delante, ese KS contra AIM, que parten de situaciones bastante diferentes un equipo y el otro. Creo que prácticamente opuestas, ¿no? Porque KS Sport tenía su prueba de fuego, la semana pasada era la semana más importante de la fase regular con esos duelos contra Rebels y Guasones, que estuvo muy apretado, yo creo que el mejor partido que hemos disfrutado en esta fase regular y ya prácticamente lo que les queda es una vuelta de la victoria, ¿no? Ese Victory Lab se hace muchas veces en las carreras, ahora que está todo el mundo comentando que si el Alpine y demás de Fernando Alonso y en el fondo pues es un poco el pasillo, ¿no? Salvo que se deje en algún mapa y de repente Guasones vuelve a meterse en la contienda por el liderato, a priori ya han pasado lo más duro, Emma. Completamente, han demostrado también que aquella derrota que vimos hace un par de semanillas fue solo un tropiezo que se quedó un poquito en el pasado. Mucho cuidado porque si volvieran a tropezar ya se podría poner un poco más en cuestión, ¿no? El que solo fuera cosa de una vez, pero bueno, a priori deberían salir favoritos en este enfrentamiento contra una AIM que tiene sus problemillas en la liga. Yo creo que les está beneficiando incluso un poquito el meta, ¿no? A los de Kaze porque estamos viendo que buena parte yo creo de su éxito se debe a que Raybel le des lo que le des lo va a hacer bien. El otro día con el NAR estuvo espectacular, sacando unos contra tres incluso en situaciones súper desfavorables. Y el meta actual en la top lane del rompecascos se queda aún más aislado todo, ¿no? Porque ya sabemos que los cambios al teleport han hecho que estén un poquito en su isla, pero encima ahora con esta presencia también en líneas laterales y demás, yo creo que es bastante importante para ellos y no sé hasta qué punto Lennon o cualquier equipo en el fondo de esta competición lo va a poder frenar. Pero un poquito lo que dices, ¿no? Tendencias opuestas y en el caso de AIM es que se han complicado muchísimo la vida. Una semana de 0-2, la anterior, que hace que estén todo el rato en complicaciones que no se pronosticaban para este equipo. Pero es que además es un equipo que, bueno, es que hoy le toca contra Kaze, pero mañana le toca contra Rebels y luego llega Guasones. Es decir, no va a conocer la calma a este equipo lo que le queda de liga. Quizá un poquito más al final que le tocaba, no sé si recuerdo mal, contra Riders. Quizá por ahí pueda obtener alguna victoria más y pueda tener un poquito de respiro. Pero desde luego tienen que luchar todo lo que queda para poder ofrecer los resultados que prometía este roster al principio de la temporada. Claro, es que normalmente es lo que dices tú. Primero viene la calma y luego la tormenta. Pero en su caso es tempestad y luego también más problemas. Porque con esas derrotas que tuvieron la semana pasada, a pesar de todas las predicciones del principio del split, de mantener el bloque, que vimos que es verdad que no arrancaron bien, pero luego ya parecía que la maquinaria funcionaba con la segunda mejor racha de victorias de la liga. Pero se han puesto las cosas muy, muy difíciles. Y por mucho que a lo mejor les quede un rival más sencillo después, es que ahora mismo con cinco victorias o sumas prácticamente todo o te vas a quedar fuera porque estamos viendo que equipos como el Betis ya tienen siete. Completamente. Y ahora que comentabas también lo de Kase, que de alguna manera están beneficiados por el meta, quería volver un segundo a Kase porque mi pregunta viene por el parche que viene la semana que viene, si de alguna manera puedes estabilizarlos un poquito. Sé que es una pregunta difícil, por eso. Más que nada, porque mira que hago los vídeos del parche y tal, pero ahora mismo no tengo demasiado en mente que entraba en el 12.4. Sé que había más nerfeos a Ceri y, ah, lo de los Enchanters, pero es que en este caso no creo que sea un equipo que tampoco está abusando mucho de ellos. Si fuese a lo mejor alguno como Emonkeys ese de Huesca, sí que te diría que les puede debilitar un poquito. Pero en el caso, valga la redundancia de Kase eSports, yo creo que también son jugadores veteranos con mucha trayectoria a sus espaldas y pueden jugar prácticamente de todo. ¿Cómo es, Fernando? Te resuelvo hasta las preguntas difíciles. Por eso lo queremos. Nada, pues lo que viene ahora, ya lo sabéis, un partidazo que no os podéis perder y que mucho cuidado con que AIM pueda tropezar un poquillo pese a ser los favoritos y dar esta victoria al equipo de AIM. Yo creo que también hay que mirar un poquito al equipo de AIM porque últimamente les hemos visto incluso, para mí uno de sus pilares que es Bolli, con los personajes de iniciación, con los personajes proactivos, jugar roles distintos. Creo que ha jugado una Karma, también una Senna, se la hemos visto con la Karma para Raciel, que a lo mejor ahí es lo que estoy confundiendo, y yo creo que necesitan esa iniciativa por parte de su support, por parte un poco del termómetro del equipo para que luego ya Kamikaze, Kronik, el propio Raciel o incluso Lennon, que le hemos visto partidas muy buenas con picks agresivos como la Camille, la Irelia, etc., puedan brillar un poquito más, pero no sé si precisamente en la fase de líneas que suele sacar tanta ventaja el equipo de Kaze será una estrategia viable para ellos. Completamente, además, mucho cuidado porque ¿dónde tiene que tener la gente, el chat, el ojo puesto en esta partida? ¿Qué enfrentamiento de cara a cara debería llamar un poquito más la atención? Yo creo que la top play, ¿no? Es que en el fondo hablamos mucho de Revin al principio de la temporada, pero como se llevaba tantos elogios, dijimos, oye, vamos a hablar también de los demás. Ahora Minidoo, que es el que está, yo creo, incluso robando algún MVP, así que vamos a ver qué tal contra Lennon en un match-up muy interesante, del que seguro nos va a contar un poquito más nuestro amigo Bebecaster. Pues sí, hombre, yo creo que es un match-up interesantísimo el de Revin contra Lennon. Un poco la juventud, ¿no?, del turco en la top lane de Aym contra ya la veteranía del top laner polaco de K6. Pues nosotros, Cardenete, que nos vamos a quedar tú y yo para este partidazo, porque si sigue la tendencia que tuvo en la primera vuelta, Aym llegó a este partido habiendo conseguido su primera victoria, pero teniendo que convencernos de que realmente, como decían todos, era un equipo candidato a play-offs, y le plantó cara a Kase. Está en una situación parecida, vuelve a tener una racha un poco negativa, vuelve a dejarnos dudas y vuelve a enfrentarse a Kase teniendo que demostrarnos que es un equipo preparado para pelear por todo. Y como nos gusta, ya lo decíamos en el pospartido del anterior mapa, ver a los jugadores, algunos, bueno, me imagino que también haciendo la típica de escuchar un poco de música, mentalizándose, antes, hace unas horas que hemos visto, estamos incluso echándose alguna partidita a otros juegos para, también yo creo, desconectar y meterse de otra manera en el encuentro, que no todo es estar pensando en la partida, pero ojalá tener de aquí a unos meses, yo creo, a todos los equipos en las cámaras, porque siempre aporta un poquito más de contexto, y ver las reacciones y demás que siempre le gusta. Habrá equipos que quizás es más complicado, los que no vivan juntos, como puede ser el caso de AIM, que creo que tengo entendido que cada uno juega desde su casa, lo sabemos por problemas que ha tenido Raffiel, que se tuvo que jugar un Ciber, por ejemplo, porque en su pueblo no iba muy bien. Pero equipos como Imonkeys, que sí que viven juntos, Rebels, estoy pensando quién más vive junto, porque sé que hay más, pero ahora mismo no estoy cayendo, Rebels, Imonkeys, Kase. No veo yo tampoco, la verdad. Creo que no, no sé si hay alguno más, pero por lo menos esos tres, que nos den un poco de cámaras, que nos den un poco de ver a los jugadores en el día a día, porque ya lo hemos visto, Imonkeys juegan desde, creo que no es el mismo sitio del año pasado, imagino que será en Huesca, donde están ahora, y los Rebels sí que sé que están aquí en Madrid, porque en algún momento tendré que quedar con Ibus, hablar de cruifismo, ya quedábamos en su momento en el que lo haríamos. Pero bueno, vamos a la selección de campeones, Demau, amigo Cardenete, K6 Sports en el lado azul, AIM en el lado rojo, un AIM con un 5-7, es lo que te digo, ganar hoy a lo mejor es complicado, pero nos tiene que volver a demostrar que es un equipo de play-offs y que es un equipo de poder pelear por todo, como nos vendieron el resto de equipos. De aquí a la semana que viene, al próximo martes incluido, a priori no deberían rascar ninguna victoria, es verdad que, sobre todo contra Guasores, me parece que en su momento también le plantaron bastante cara, así que es más una cuestión de sensaciones y luego sí que sí, sumar absolutamente todo, pero vamos a ver por supuesto si se da la sorpresa, que de momento, en cuanto a Vance, creo que no hay demasiado, se ha quedado abierta Jinx, que ya sabes que a mí me da ya bastante asco el campeón, porque no dejamos de verlo priorizado, el otro día Java, de hecho, fue lo que eligió contra Guasores, le dio muy buenos resultados y el Olivillas, que la vuelva a elegir. Yo creo ya que es un tema de banearla, o sea, no tiene ningún sentido lo que puede llegar a hacer el campeón, pero parece que AIM tiene algún tipo de respuesta, ¿no? En contra de la Jinx, vamos a ver por qué se decantan ellos después de esta primera rotación de Vance, porque como tú decías, Zeri y Aphelio se habían quedado fuera, lo raro es que se quede la Jinx. También le han quitado dos top laners al bueno de Raven, Lulu y Víctor, que se los quitaban a AIM, los chicos de KC, sin Zao, que va a ser el pick por parte de Kronik normal, ¿no? Es un hombre de costumbres, el bueno de Kronik es alguien que siempre juega este tipo de campeones, y normalmente le da resultados, podrían acompañarlo del Jinx para Raciel. Va a ser finalmente el Jinx para Raciel, quizás combatiendo el rango de la Jinx con más rango. Mira, para una vez que no estamos en cámara, estaba yo aquí levantando los brazos y celebrando, porque ha hecho falta un band de afelios, pero por fin vemos que hay otro tipo de respuestas también para la Jinx, por lo menos en Occidente, que es verdad que en Asia se juega incluso el Ezreal, el Varus también lo hemos visto en alguna ocasión, me parece que Bison lo ha sacado también en Superliga, y Jinx a mí es de las que más me gusta, te puede más o menos también contestar oleada, puede ayudar desde un rango más lejano, luego dependiendo de la composición que termines montando, pero delante va a tener también a duros oponentes, yo creo que sobre todo es a Ari, que a Miniduke se le dio bastante bien la semana pasada, tal vez me ve la mejor que ha firmado Ismael en esta Superliga Segunda al Corte Inglés, y que con toda la movilidad que tiene, ya no solo acertar las balas va a ser difícil, sino que te puede incluso cortar esa definitiva. Totalmente, te puede llegar a cortar la definitiva, tenemos, como decíamos, la Ari y el Viego para K6, pues la respuesta que es Vex para Kamikaze, cuidado aquí Cardenete, y por cierto hoy no hemos saludado a nuestros amigos rusos, Privet Ruskis, a todos los que estén por el chat, siempre les saludamos, son majos, yo les leo, Cardenete, son gente agradable, siempre diciendo hola amigos españoles, bueno, mandando bendiciones a todo el mundo, Graves baneado por parte de AIM, para que no lo pueda jugar Raiden, mucha fijación en el top laner de K6, que yo creo que en cierto modo tiene sentido, está siendo de lo mejor de la liga. Espérate que ahora no quiten algo como Renekto, Nonar, que sabemos que también es uno de los campeones que más se ha beneficiado de este meta del rompecascos, ahí está el Jordel Prehistórico, ayer first piqueado por parte de Movistar Raiders para un Marquis que le lava igual absolutamente todo, tuvo una partida descomunal con el pick la semana pasada, y hoy también quería repetir, en esta con buen resultado en este caso, vamos a ver que se inventa Raven, porque también se queda fuera la Camille, Renekton, Kennen, quizás un poquito de lo que estamos acostumbrados a ver a blind pick, pero aquí que podría aparecer también el suporte. Podría aparecer el suporte y dejar el counter pick para Lennon, ¿no? En un matchup que puede llegar a dictaminar lo que pasa a lo largo de la partida. Es cierto que, bueno, pues fíjate, Manar yo creo que selecciona el suporte, a Bolli le gusta mucho la Leona, yo creo que tiene sentido, y el Van del Nahr, que tiene todo el sentido del mundo, más de igual a la redundancia, porque ya hemos visto que con el rompecascos está dando mucho que hablar. Podría ser este Tankens, que cada vez está apareciendo más en la posición de suporte para el equipo de Kase, también podría ser el Cileas para Santas, ya vimos un Cilean de Santas que no jugó a las mismas maravillas, veremos por qué se acaba decantando la Bolli de Kase Dispos, pero opciones varias que nos enseñen aquí los chicos de Casemiro. Parece que el Cilean está ganando dividendos, ¿no? Porque no lo llegan a cambiar, pero finalmente se deciden por Brown, un personaje que contra el Jim va a funcionar bien, que contra los melees, como son Leona y Sinzao, va a hacerlo también muy bien. No sé qué opinas tú, Cardenete, pero me parece una muy buena elección. Yo creo que en caja es verdad que últimamente soy más fan del Tankens, que creo que está ganando muchísima presencia, porque al final es súper molesto en línea, te pokea, se cura, tiene incluso el CC con lo W, que lo hace un poquito más molesto ahora, y el devorar contra estas composiciones de one-shot, ¿no? O de diveo bastante potente, te funciona bien. Ojito, porque estaba ahí enseñando el Nocturne, que lo bufaron hace unos parches, pero hace bastante que pasó ya la moda del Nocturne en línea, de que pasó su mejor momento, y vamos a ver a Raven con un Tank, vamos a verlo con Orn, que yo creo que no se celebra. Un talento como el de Raven en esta liga, siempre gusta verlo con campeones un poquito de más jogo bonito. Solemos ser nosotros fans, ¿no?, del jogo bonito, pero nos enseñaban el Sion, ¿no? Se giraba a Raven como viendo explicaciones, Cardenete, se le ha visto pedir explicaciones, en plan, pero ¿cómo voy a jugar Sion aquí? Y al final le han dado un horn al pobre top-liner polaco, va a cerrar con el Atrox para Lenom, un pick que ya hemos visto en manos del turco, un pick que, la verdad, no se le da nada mal, veremos si esta vez le saca más rentabilidad que en la anterior partida, porque creo que necesita, ¿no?, a AIM de que Lenom está enchufado. También veremos qué tal esa comunicación, porque si AIM se ha caracterizado por algo, Cardenete, es por tener como idas y venidas, ¿no? Parecía al principio que se comunicaban mal, luego mejoraron, llevan un par de partidas en el que parece que la comunicación vuelve a fallar, ¿qué necesitarán, no?, ¿qué tienen que cambiar? Es una buena pregunta, ¿no?, difícil valorar sin tener acceso a esas comunicaciones, que es un tema de discusión últimamente, para valorar a los profesionales, estaría guay tenerlo, como también lo tiene, por ejemplo, el Alec, también porque te ayuda a tener mucho más contexto y valorar de manera más certera a los jugadores, y Raven, que estaba aprovechando esos últimos segundos, no sé si para ir al baño, para, no sé, ir a por un refrigerio o algo similar, porque se había levantado, al igual que Java, con ese 6 a la espalda, pero a mí me gustaría hacer incluso un experimento, bebé, quizá no es el mejor momento porque hemos dejado de ver las composiciones, pero yo creo que si quitabas lo que era el overlay y los nombres, en el chat preguntas a quién corresponde la composición de Kase, y yo creo que el 99% te dice Giants. Sí, sí, es una composición totalmente Giants, la verdad es que el Horn en la top lane, tener un jungla, ¿no?, que puede carrilear, la Arya en el medio, un mago de... Ahí está el debate, todo. La Arya es lo que quizá es un poco sospechoso, yo creo que milica más Orianna, ese tipo de cosas, son más estándar. Pero, Arya se diseñó como un asesino, pero creo que a día de hoy es un mago de control, o sea, da la sensación de que es un mago de control, o un híbrido extraño que se ha quedado medio camino. Sí, no llega a ser ni uno ni el otro, sí. Pero, es eso, yo creo que ahí estaría la duda, ¿no?, de que no es Giants por la Arya, pero a lo mejor dices, bueno, típico día en el que a Handro, ¿no?, y a Lozhar, que a toda la gente de Giants, les ha apetecido innovar un poco a ver si sorprendían al rival. También, si quitamos los overlays, habría que preguntarnos cuál composición es mejor, Cardenete. Yo, la verdad, que tengo la duda, pero, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cuál te gusta más? A ver, creo que las dos son jugables, sin duda, pero, sin tener en cuenta los equipos, obviamente, me parece bastante más sencilla de ejecutar la de Kase, ¿no? Entre eso, y ya si sumas la potencia de las respectivas plantillas, yo me quedaría con la del equipo azul, que creo que sigue, además, teniendo bastante ventaja en el meta. De hecho, la semana pasada, si te acuerdas, tú y yo creo que votamos a Guasones. Si llego a saber que partían del lado rojo, quizá cambiaba la predicción, ¿eh? Porque lo veo bastante más complicado sumar desde ese lado. Veremos en el 12.4 si cambia un poquito la dinámica, pero teniendo en cuenta que no nerfean a Weng, que no nerfean a Jinx, que no han tocado más a Twisted Fate, que el Cork y algunos equipos ya se están dando cuenta de que no ha sido tan relevante el nerfeo. Yo creo que lo van a seguir pasando mal. Puede ser un factor importante de cara a la suma de puntos para los play-offs de algunos equipos. Habrá que ver cuánto aguanta la Jinx, porque me recuerda un poco lo que pasó con Udyr, ¿no? Que decíamos, bueno, Udyr será cosa de dos parches y estuvimos medio año viviendo con el Udyr y tampoco es que se ha llegado del todo. Ese sigue viendo, pero vamos a entrar el cardenete en esta tercera partida de la jornada del día de hoy. Kase contra AIM. Lado azul para Kase, lado rojo para AIM. Como decimos, entramos ya en la grieta del invocador. La composición de Kase, muy de Giants, pero que también nos convence más, ¿no? De cara a poder jugar la partida. AIM que va a tener que demostrarnos que tiene madera de play-offs. Bueno, pues a lo mejor no nos lo demuestra ahora, porque pausita para empezar. Así nos gusta. Hay un poquito plano de Tower Defense, ¿no? Otro género de juego. Ahora sí que vemos de nuevas composiciones. Podemos echar un pequeño vistazo a las runas, aunque diría que no hay nada del otro mundo, ¿no? Bastante estándar todo, aunque me parece que en la leg vimos... Diría que... No sé si Xmati o qué tirador fue que llevaba a la Jinx con pies veloces, que yo creo que no es lo suyo. Sí, sí, lo acuerdo. La verdad, el Dizante está muy, muy bien. No merece la pena cambiarlo, así que acertado en este caso Java. Parece que tenemos algún problema en mí, algún jugador que tiene un problema de configuración, pero mira, se ha resuelto bastante rápido. A veces ocurre, ¿no? Que la configuración, pues ahí... Cuando meten patches o en el servidor de torneos, como no siempre juegas en el mismo servidor de torneos, puede ser... Sí. Pues que lo tengas configurado un poco distinto, que haya alguna tecla que no te gusta. Sobre todo, Cardenete, Smartcast o Snow Smartcast, ¿no? Ahí siempre está el debate y dependiendo del campeón te hace falta o no. Yo soy de utilizar Smartcast con todo, pero sé que hay gente que, por ejemplo, para definitivas de Leona, ¿no? Les gusta tenerlos, que puedan apuntar con el ratón y ver bien el área donde cae. Luego está el híbrido, ¿no? ¿Cómo eres? Luego está el híbrido de... Te enseña la plantilla, pero la tira poquito después para que calibres, ¿no? Yo creo que quitando alguna habilidad, como quizá el equilibrador de Rumble, es casi mejor siempre el Smartcast. Al final, si juegas un campeón que por lo general conoces, te sabes bastante bien los rangos. Y si no, yo lo que recomiendo es ponerte en el alt, que si le das a la habilidad puedas ver la plantilla. En caso de que necesites jugar un poquito más con escuadra y cartabón, eso yo creo que te da un equilibrio bastante interesante. El equipo de Kase, que va a intentar un late invade, que yo creo que encaja bastante bien con el brown. Un late invade que con el brown puede ser muy bueno. Ya se van a meter por la zona, van a encontrarse con Raziel, que tiene que irse por patas. Ya está rotando también Kamikaze. Van a empezarse el buffo azul. Tiene visión de esto, lo que está ocurriendo. Ah, en 3.300, perdón, de vida que tiene un objetivo. Se lanza a Borea hacia delante. Cuidado que el CT es bastante grande. Ananasic que tiene que flashear el azul que se lo acaba llevando Kronik. Sube a nivel 2. Santas que está totalmente cazado. Santas que flashea, pero Kamikaze que se va a llevar la primera sangre. Y cuidado ahora con Haba que tiene que meterse en el pit. Acaba flasheando también el AD Carry. Tres flashes de Kase gastados por uno solo. De los chicos de Aymeric Laporte. Cardenete, primera sangre para la escuadra del lado rojo. Inicio horrible para Casemiro y sus discípulos. Y espérate, porque parece que Bolli quiere un poco de freestyle. Tenemos liadiña importante por parte del equipo de Kase que a priori, siempre lo comentábamos, el Brown a nivel 1 es muy muy potente. Esas pasivas con los mordiscos invernales se aplican de manera muy sencilla. Pero Bolli, lo hemos dicho en la previa, lo queremos ver otra vez proactivo. ¿Y qué ha hecho la primera de cambio? Flas, destuneo al viejo. Encima no se ha llevado ni siquiera al blue. Por detrás, respecto a Kronik, un inicio, yo creo que de ensueño para el equipo de Aymeric, sobre todo porque esta composición les va a permitir, si están por delante, intentar sacar más ventaja con algunas cazadas, con Jean, con la Vex. Así que vamos a ver de qué son capaces los discípulos de Laporte. Me gusta, me gusta que saquen la Leona para Bolli. Yo estoy de acuerdo, Cardenete, que nos gusta cuando hay personajes agresivos porque sí es cierto que podríamos decir que es de un solo estilo Bolli, que no suele cambiar. Con personajes de iniciación yo creo que es de lo mejor que hay en esta segunda el corte inglés, la verdad, Bolli, porque se nota que está cómodo y lo ha demostrado incluso a nivel 1 con esa hoja del Zenit acabando con la vida de Santas que ha gastado el destello y el Ignite. Son unas noticias horribles ahora encima que van a ver cómo Ananasic se acerca hacia la calle inferior, quieren darle recursos a Jaba en este inicio de partida que favorece y mucho a los intereses de AIM. Cuidado ahora porque la oleada se les queda un poquito mal para poder pelearlas y en cualquier momento Santas que podría intentar buscar la travesura. Ananasic que se da cuenta que saben que está por la zona. Ananasic que se va a hacer muy probablemente el cangrejo. Veremos si quiere invadir Kronik porque como lo haga Cardenete va a dejar aún más por atrás al viejo y es que lo va a hacer el passing de Ananasic. Claro, tras haber tenido que sufrir en ese nivel 1 ha obligado a que solo pueda limpiar la parte de abajo. Kronik que no sé si tenía esta información pero ha ido a chequear se encuentra con un buffo azul regalito muy bueno el que se va a llevar aunque cuidado porque la prioridad de la midlane es de Kase y podría intentar pelear. Está siendo un poco avaricioso aquí intentando hacerse los dos campamentos a la vez. De hecho se va a llevar a Ananasic que el blue así que se recompone un poquito y Miniduke que se está moviendo. Ay, se está moviendo. Kronik que se quiere dar la vuelta. Cuidado porque está llegando al midlaneer español. Tiene que flashear Kronik. Vamos a ver qué tal lo hace Miniduke. Perfecto. Perfecto Ismael. La kill que se la lleva a Miniduke uno a uno en el marcador Cardenete. Tú lo decías. Kronik está siendo demasiado avaricioso intentando hacerse los dos a la vez. Pues Kronik paga la avaricia y es que ya siempre se dice la avaricia rompió el saco. Ha sido trágico para mí mismo porque claramente quería hacer esa jugada llevaban pingueando la zona del grom la zona del blue desde que han visto a Ananasic en la parte inferior que le gusta normalmente también hacer estas hechiseadas y se había quedado muy pero que muy por detrás porque además habían visto que llevaba 12 minions con lo cual son tres campamentos que se ha ido a la parte de abajo después de ese invade bastante fallido así que estaba claro que podías invadir aquí pero pierdes un poquito de tiempo intentando hacerte la rana a la vez se te queda 15 de vida bebé y con esa mandíbula espectral Ananasic que consigue meterse otra vez un poquito en el encuentro un viejo que también al igual que Sinzao pega bastante los primeros minutos y sobre todo esa prioridad que tenía en la calle central con un mini duque que utiliza bien ese bugueo por decirlo de alguna manera de la animación tirando primero la E luego el destello para dar menos tiempo al Sinzao para reaccionar y suma una kill importante para su equipo la primera para los de KS Esports que igualan el oro y de hecho se ponen un poquito por delante ¿Cómo está Don Ismael Martínez mini duque con esta área ya lleva tres partidas sacándola y dándole un resultado espectacular bueno es que hubo partidas en las que hay que decirlo como la de Guasones bueno es que prácticamente jugó Ari contra Guasones ahora me estoy culumpiando lo mejor contra Guasones fue la Oriana que acabó haciendo el baile en el río con el Zonia el destello y entre el irrey la de Guasones que ahora se me ha olvidado quién fue sí que jugó la Ari 100% y recuerdo que se pegó un carro interesante se pegó un carro interesante con la Ari y parece que este rewalk a él sí que le convence le convence y le está dando resultados no quería columpiarme con lo de la Oriana porque sí que ha jugado a Ari pero claro sí que he recordado que contra Guasones la Ari no me sonaba como no le suena al equipo de AIM este primer dragón de la partida porque Kronik está en la partida de arriba dragón de océano que se va a llevar de forma sencilla el conjunto de Casemiro dragón de océano que siendo uno solo no es lo mejor del mundo pero bueno siempre viene bien tener un dragón no está nada mal en estos minutos te da un poquito más de regeneración que para las líneas está bastante bien por ejemplo aquí en la top lane cuidado que no se dé la vuelta Raven que tiene ya también el destructor de mundos Atrox pero sabemos el daño que pega Orn con esas pasivas del Brittle cuando te resquebraja y te pega daño por porcentaje de vida máxima cuidado con el no asesino que aparece cuando menos te lo esperas y en medio que realmente no sé si el matchup funciona así porque hemos visto pocas partidas de Ari todavía pero mini duke que está muy muy cómodo contra la Vex parece no que a Vex le debería beneficiar un personaje que se mueve tanto como la Ari a su pasiva pero por ahora mini duke que lo está dominando como tú bien decías y ahora cuidado aquí en la top lane porque Raven se va a llevar una visita por parte de Kronik le va a golpear se le lanza pero Raven que se puede dar la vuelta en cualquier momento el cabezazo que todavía lo tiene no quieren pegarse simplemente se respetan aviso avisa Kronik estás avisado Raven ten cuidado en cualquier momento puedo aparecer Ananasi que va a aprovechar que se acaba asomando sinza en la parte de arriba para robarle el bufo azul le van a ver que se lo estaba haciendo tiene esa información Kronik pero el bufo se lo acaba quedando el jungla ruso es que es un auténtico drama que después del inicio ha tenido Ananasi esté por delante de Kronik no me he fijado en la repetición si ha tardado mucho en ir también a la zona porque me daba la sensación de que ha tomado un camino un poco lento o quizá ha dudado con sus clics no lo podemos revisar ya a estas alturas pero creo que por ahí puede pasar buena parte de la partida para el equipo de AIM que estaba en una situación envidiable contra el rival más temido de esta competición y ha tirado por la borda toda esa ventaja de un sinzao que podría estar volando y hemos visto en partidas como la de Anonymous hace unas cuantas semanas en Wizards que el campeón cuando se pone por delante es una auténtica locura es un auténtico bicho cuando se pone por delante y veremos si son capaces los de AIM de hacer lo mismo ya recordad igualmente hablando de bichos los que juegan en la Superliga amigo Cardenete todo el mundo que puede crear su roster para esa jornada del jueves no os olvidéis que ya quedan pocas jornadas y los premios todavía están calentitos Cardenete están calentitos siempre viene bien un recordatorio para el Fantasy que si no la gente se despista luego ven a la a la gente que gana lo del roster de ensueño cada jornada están ahí a mi lado compañía contando y dicen esos premios tan jugosos que podrían ser míos pues mira quizá pueden aprovechar esta pausa precisamente para abrir ya la pestaña y que no se les pase en el próximo intermedio porque bueno el propio Antonio que ayer tuvo una partida fantástica con el Horn el clip que subió a redes yo creo que estaba bastante bastante interesante y aquí vamos a ver la repetición del nivel 1 donde al final se quedaba también una situación de 4 contra 3 efectos prácticos porque saltaba Kamikaze con la piña explosiva yo creo que también eso es un poco el pistoletazo de salida para Bolli que aprieta el gatillo también por su parte con ese destello que deja bastante sentenciado a Anasi dejaba totalmente sentenciado vamos a volver ya a la partida decía que tenía había dicho en su momento que tenía la hoja del Zenit pero es que no es que tuviese la hoja del Zenit es que Bolli se ha flasheado con la Q y parecía que era la hoja del Zenit pero no simplemente es que Bolli es así de chat como dicen ahora los chavales que se tira para adelante sin pensarlo dos veces vamos a ver si AIM puede intentar recuperar esas buenas sensaciones del nivel 1 porque desde entonces se está no levantando mucho la cabeza Bolli rotando a la calle central para ayudar a Kamikaze va a quitar la misión aunque cuidado con Miniduke porque en cualquier momento puede darse la vuelta tiene igualmente la ultimate por lo cual gankear una ARI a este nivel 6 que ya es muy complicado la RDNT se está haciendo el heraldo de la grieta aquí a Anasic lo va a ver Bolli cuidado porque no va a llegar Sinzao no tiene tiempo para llegar así que heraldo de la grieta para Kaze heraldo de la grieta para Anasic rotación de Java a la top lane para recibir probablemente las placas pero también lo ha hecho Raciel buena lectura de AIM veremos que quiere hacer Kaze porque golpean encima de Bolli podrían buscar el Diveo le golpea a Lulivellas van a limpiar la oleada todavía va a tener que esperar el conjunto de Kaze y Sinzao ya está rotando hacia la parte de arriba no hay TP por parte de Raven no hay TP por parte de Miniduke sí que lo hay por parte de Lenoma así que un Diveo podría acabar saliendo mal veremos que quieren buscar Bolli que vuelve a recibir el mordisco invernal por parte de Braun no lo van a stunear con esa W de Diego sigue subiendo por aquí nuestro amigo Kronik pero Miniduke que hace de guardaespaldas esperando también está esperando en el arbusto kamikaze el bufo rojo que se lo va a hacer Kronik finalmente no Divea el conjunto de Kaze consigue AIM romper esa posibilidad Cardenete y creo que viendo como se estaban tornando las cosas podría ser muy mal si Divea estaba muy forzado estaba claro que la jugada que estaban buscando era ese de la calle superior el equipo de AIM que se ha movido en bloque con ese medio jungla que ha interceptado a Miniduke que al final ha salido eroso porque tiene mucha movilidad esta área y de hecho ha dejado bastante tocado al Sinzao que ha acabado simplemente limpiando sus campamentos pero efectivamente te podría haber salido bastante rana y me sorprende BD en esa preparación de Geraldo lo que se está sacrificando Raven en esta partida no solo con el pick que obviamente no forma parte del estilo habitual que le vemos en esta competición sino que se estaba moviendo a medio cuando no creo que hubiese necesidad porque iban con mucha ventaja en el mapa respecto al equipo de AIM y no sé si es que no había visto a Lennom en cuanto se ha revelado sí que ha vuelto a la calle inferior pero oye un registro más que vemos del top lane de Kaze yo creo que son rotaciones que ya tienes interiorizadas las típicas rotaciones del libro de la bolden va a top lane estamos saliendo a ese Geraldo también rota el medio el top al medio si hace falta para mantener las placas y que no nos tiren la torreta de forma sencilla o nos lo puedan tradear por ella el Geraldo que golpeaba en la torreta el carril superior dinerito fresco que se va a llevar Java también lo va a hacer Ananasik que sigue puseando esta oleada la va a limpiar Raciel todavía no cae la sangre al río no llega la sangre al río Cardenete pero es que estos son las partidas de Kaze siempre dominando en el aspecto táctico y encima táctica la victoria que suelen conseguir 500 de oro por delante va a salir el dragón en 30 segundos ha baqueado Miniduke aprovechando la oleada de cañón con ya esa escarcha terna en su inventario que al final hoy importante para clavar ese besito ese charm tan importante para meter luego todas las habilidades o incluso encadenar con algún rompecorazones el cohete de Java y en el fondo creo que es una buena composición por parte de Kaze para buscar esos resets porque tienes mucho daño explosivo también un poquito en área así que a priori lo va a tener sencillo nada así lo va a tener en principio como tú dices facilito el jungla ruso cerquita del primer útem para él el ítem mítico todavía no tenemos casi ninguno solo el Everforce y va a llegar el engex por parte de AIM cuidado que acaban de pillar al pobre Miniduke hablando del rey de Roma tenía el mítico y la muerte también se la va a llevar segunda kill para AIM muy buena llamarada solar y por parte de Bolli el reset de la ulti de Kamikaze que la tira simplemente para hacer un poquito más de daño al objetivo se van a llevar el segundo dragón de la partida los chicos de AIM a no ser que alguna haga alguna locura Nanasic no se va a presentar por la zona segundo dragón de la partida primero para ellos AIM que se lo lleva el cohete que lo tiraba Java a ver si colaba pero no ha impactado como decíamos segundo dragón de la partida y segunda kill para ellos primer dragón perdón y segunda kill para ellos buenas noticias para Laporte grieta infernal además que sabemos que siempre da bastante que hablar y yo creo que beneficia sobre todo al equipo de AIM para buscar esos flanqueos por parte de Lennon que con el Atrox si llega a la Barley puede hacer un auténtico destrozo y una vez más que suena el teléfono de Bolli porque tiene una llamada del base de Parmen ¿cómo está este support con los campeones de iniciación? en cuanto ha visto que Miniduke se ponía aquí a limpiar el guardián flash para adelante es la hoja del Zenith es verdad que la llamada solar no terminaba de impactar pero tampoco hace falta porque llegaba la sombra la definitiva de una Vex que se combinaba con la Leona para sacar esa kill y dejar en bandeja un dragón que da bastante oxígeno a la composición de AIM porque si ya encima que diría que escala mejor K6 por con esa Jinx y el or te ponen en condición de alma estás bastante contra las cuerdas me gusta este grupo de 3 de Vex, Jinx y Leona creo que te da una capacidad de cazar y de deletear a alguien súper rápida y hablando de la Vex claro no lo he comentado pero Kamikaze nos dijo en su momento cuando salió la Vex ya en el circuito Tormenta que le gustaba mucho el campeón y que la estaba spameando mucho y creo que se está notando que tiene bastantes tablas ya con el campeón 2-0-0 para él Kamikaze alguien que en muchas partidas no llega a brillar del todo pero siempre cumple su rol ese mago de control ese limpiar oleadas ese escalar para el lead game y en las partidas en las que su equipo lo necesita y lo consigue ser el que tira del carro veremos si aquí tiene esa posibilidad el midlaner de AIM porque insistimos están plantándole bastante cara a Kaze de esta partida eso comentaba los magos de control el primer band el equipo de Kaze que ha sido ese Víctor así que respetando al ya veterano yo creo incluso midlaner de AIM que ahora podría estar en problemas la veteranía no te va a salvar de esta le estaban esperando en el arbusto dos personas el charm que le metía el stun y finalmente Ananasic que se va a llevar la kill hablábamos de la veteranía hablábamos de que lo estaba haciendo muy bien Cardonete pues toma agafada de gratis es que Kamikaze puede ser veterano pero Miniduke y Ananasic son dinosaurios y no precisamente por viejos que también saben mucho por ellos sino porque te pegaron un auténtico bocado como te descuides y te metas en la maleza como lo ha pasado en este caso al midlaner del equipo de Laporte que por lo menos ha conservado el destello no ha gastado de manera inútil ese recurso pero se le complica la partida ya son mil de oro para una composición que va a escalar bien que va a empezar a sumar también estadísticas de combate con los ornamentos que no se van a reflejar en el marcador pero por supuesto sí que en lo que van a pegar sus campeones en lo que van a resistir y ahora BB toca jugar para el segundo heraldo toca jugar como tú decías para ese segundo objetivo de la parte superior del mapa el heraldo que va a aparecer en apenas 10 segunditos Kronik que se encuentra con Santa se tradean un poco mini duke que tiraba el charm pero no lo va a impactar no va a encantar ni a enamorar al bueno de Kronik se empieza el heraldo de la grieta el conjunto de AIM mientras tanto Lennon que espera en el arbusto no tiene esa información Java no tiene esa información Java y puede llegar a ser muy importante pusea el carril central el conjunto de Kase queriendo pelear este heraldo 2000 de vida que tiene todavía Nanásic que ya aparece por la zona se lo acaban llevando el cohete de Java que no va a conseguir robarlo y espérate porque no tiene que salir por patas porque llegan a Nanásic va a llegar también la llamada de Dios de la Forja por parte de Raven golpea encima de Kamikaze la llamada solar para hacer un poquito de tiempo empieza a golpear a Olivia Skase que sigue intentando remar intentando alcanzar pero Boli que va a dar su vida para salvar a sus compañeros aunque veremos si va a ser suficiente sí que lo parece se refugian todos bajo la torre cuidado aquí Kronik porque Raven todavía tenía intenciones aviesas intentan pokear intentan meterles bajo torre está puseando Java quieren encerrarles todos contra la torre todos debajo de la estructura tira la ultimate Kamikaze no impacta pero van a conseguir limpiar la oleada Heraldo a cambio de la kill del support cardenete creo que no sale nada mal para él se zap por parte de Java para ver si podía cortar algún back no lo consigue en este caso se intentan aferrar a este bastión pero Nanásic quiere entrar cuidado porque Nanásic llega va a tirar la ultimate Kronik para hacer un poquito de espacio Santas que le quiere meter la pasiva y lo consigue consiguen acabar con la vida del jungla Raciel bailando Raciel esquivando otra más que esquiva Raciel va a salvar su vida en la de carry español de AEM va a salvar su vida el niño palo la torre de top que se la va a llevar Kaze creo que es la primera torreta de la partida cardenete también se lleva la de medio mini duque y de un momento a otro en una play de Leraldo que parecía que no salía mal para AEM Kaze que se coloca 4k de oro por delante aquí ya tenemos una brecha increíble porque estaban baqueando y veremos como irán directos al dragón en cuanto termine la repetición donde estamos viendo esta llamada el dios de la forja que solo levantaba a Kamikaze que tenía que flasear un poquito más tarde pero en el fondo parecía más o menos suficiente Bolli en este caso como tú decías se sacrificaba por su equipo se lanzaba contra todo el bloque enemigo simplemente para ganar un poquito de tiempo para distraer y que sus compañeros llegasen a tierras más verdes y aquí la defensa con uñas y dientes de la torre limpiando una oleada con las definitivas y lo que hiciese falta con tal de no caer pero aún así que jugaban un poquito más atrasado los de Kaze buscaban esta amenaza y Miniduke ahora que podría tener otra kill ojo Miniduke porque le tira el Everforce le tira también la E llegan a Nasi van a acabar con la vida del millenario de AIM es otra kill para Ismael Martínez acá a Miniduke segunda en su marcador particular tira el heraldo en la toble y los chicos de AIM un poco a la desesperada Cardenete a la de tengo miedo el heraldo que además creo que no va a llegar 1500 de vida vuelve a abrirse el ojo lo va a conseguir defender Kaze heraldo horrendo por parte de AIM han hecho bien unido directamente al dragón porque tenían ese heraldo que no habíamos tenido en consideración después de la pelea paran esa jugada se llevan también su segundo dragón de la partida y es que están sacando ventajas en varios puntos del mapa al mismo tiempo que es lo peor que te puede ocurrir en una partida de League of Legends porque al final si tienes recursos localizados en un sitio no deberías obtener también una recompensa en otro así que ahora mismo completamente yo creo que noqueados los jugadores de Laporte que veremos si consiguen inventarse alguna cazada nueva porque Bolli tiene otra vez el destello también la llamanada solar pero cada vez te va a costar un poquito más les va a costar cada vez más la ventaja de oro que sigue creciendo se mantiene en torno a esos 4k de oro pero Cardenete las sensaciones que son muy diferentes porque si algo tiene el Jhin es que tiene un early game y un mid game muy bueno pero en el late game puede llegar a no ser suficiente es cierto que escala muy bien en cuanto a daño pero a veces da la sensación de que no es suficiente que esas 4 balas no dan para acabar con todo el mundo y esa puede ser la mayor preocupación ahora mismo de los chicos de Laporte que van a limpiar la oleada en la calle central hablando del niño palo hablando del rey de Roma pues aquí asoma en la calle central limpiando los minions Kamikaze en la parte de arriba y Lennon que se acababa reseteando de un Lennon de que no hemos visto nada todavía 0-0-0 no se ha estrenado en el marcador ni siquiera de muerte Skardenete y creo que AIM va a necesitar de una Trox que haga auténticas salvajadas en las títulos lo va a tener difícil incluso con los flanqueos que hemos visto que intentaba buscar en esa jugada de Heraldo Santas de repente te mete un básico te pega rápido Java con esa minigun cuidado el teleportar a la espalda de Miniduke que le van a cazar de nuevo en esta situación le van a volver a cazar pero tiene el ultimate de aquí que te puedes escapar sencillo el ultimate de Kamikaze que no impacta le va a meter el Fear le va a meter el Everfrost llega también Lennon primera kill para el turco hablando de él que acaba matando y cuidado con Java porque dejaba a Raciel bastante tocado el dragón que no sale hasta dentro de 3 minutos 24 esto que lo sabe Kaze se larga de la zona kill que se lleva al conjunto de Laporte kill que se ha quedado si no me equivoco Lennon primera kill para él Cardenete veremos si esto puede ser algo bueno para el Atrox para que empiece a remar la semana pasada no recuerdo errores de este tipo de volvarte de Miniduke es verdad que ha sido un teleportar a la espalda como el que buscó en su momento Ryder con el Jax en aquella victoria contra el equipo precisamente de Casemiro tenía justificación lo que no sé bien es porque ha tirado la segunda definitiva de vuelta hacia la Vex creo que llegaron sus compañeros por el río quizá no tenía visión de los refuerzos por parte de los de Laporte que no me ha dado tiempo a verlo en la jugada en directo pero un poquito extraño porque tenía también el destello y podía salvarse sin ningún tipo de problema sabiendo que habían gastado ese recurso importante como es el teleportar de Kamikaze yo creo que ahí aceptas el intercambio de cooldowns que siempre te sale favorable y dejas que tu equipo saque ventaja en otra parte del mapa da la sensación que ha pensado Cardenete que sus compañeros podían llegar y que podían acabar salvándole porque es cierto que también aparecía por ahí Ananasic pero no ha sido el caso y ha acabado muriendo Mini Duque que se va a encontrar aquí con Bully y le revienta la cabeza al Ebrefus que es bastante bueno el stun por parte de Kamikaze que seguía para hacer la cadena pero la Leona que aguanta bastante intentan descifrar por donde ande el viejo aparece el varón Nashor en la grieta del invocador Cardenete AEM que ha conseguido por lo menos parar la sangría que se mantenga la distancia en el mismo punto el problema es que ahora mismo están como después de una operación te han puesto los puntos te ha dicho quédate en reposo y a la mínima que intenten buscar algún tipo de acción pueden abrirse esos puntos de sutura y volver a sangrar muchísimo sobre todo quizá dentro de un minuto y medio en esa pelea del dragón es verdad que es el de punto de alma no es el que te va a conceder esa bonificación infernal así que quizá pueden esperar un poquito más pero el escalado ya hemos comentado que por lo menos desde mi punto de vista favorece a los de Casemiro así que en el fondo cuanto más esperes casi que va a ser peor totalmente totalmente Cardenete tiene una herramienta de la que ya hemos hablado bastante nosotros como es la Jinx y no solo es una Jinx es acompañada de ese Orn que le va a mejorar el ítem en poquito tiempo en poquito tiempo va a empezar a mejorar ítems este dios de la forja y Jinx si ya de por sí es un personaje que escala bien Cardenete si ya es un personaje que con 3-4 ítems puede hacer auténticas salvajadas con las estadísticas extras que le va a dar este Orn bueno no quiero ver yo lo que puede llegar a hacer el Olivillas en esta partida y Jaba que además es un poquito avaricioso no es de los de Upset que a veces hace ese Rapid Fire Cannon incluso cuando no tiene demasiadas amenazas sabe que es el objetivo de los ataques de ahí mira si se hace un Huracán de Ronan porque es verdad que se van a juntar bastante los miembros de la composición del lado rojo Kronik Voli el propio Kamikaze cuando entre con esa sombra van a estar bastante juntitos así que va a poder pegar también en área incluso con esta minigun vamos a ver que tal le sale en la elección porque ya decimos que es un poquito greedy pero yo creo que lo he tenido también a Santas a su lado no debería ser mucho problema no debería ser el mayor de los problemas que vaya a tener Jaba en esta partida porque como tú dices va a tener siempre al Horn y al Brown como auténticos guardaespaldas de esta Jinx que va a ser una pieza muy central de este equipo de Kase también lo va a ser la Ari una Ari que no sé cómo escala la verdad claramente tengo la sensación de que escala bien visto lo visto parece que con los ítems nuevos de esta temporada con el pequeño rework que le han metido es un personaje medio mago medio asesino que puede llegar a hacerlo bien en el lead game cuidado aquí con Voli porque va a tener que facechequear se va a encontrar con Miniduke se le lanza como se lo imagina lo había visto van a acabar con Ismael es una kill que se va a llevar a Voli llega le bajo el telón el primero que golpea el segundo que también llega la llama de Dios de la Forja veremos si le meten el knock-up no lo hacen pero si le meten el Fear Raven que va a caer Santas que podría ser el siguiente cuidado con Ananasic tiene que tirar de rompecorazones falsas ilusiones porque van a acabar con Jaba hablábamos de él el Olivillas que cae cae también Santas cuidado Cardenete porque AIM quiere pelear la partida que problemas está teniendo últimamente Kase para cerrar los encuentros segundo dragón para el equipo de AIM pero sobre todo un ace prácticamente para el equipo de la Por que está sprintando hacia el Nashor es un Nashor lento no tiene mucho DPS en esta composición pero ahora sí no van a intentar porque quedan todavía unos segundos para que aparezcan los mismos del equipo de Kase tiene teleport Raven no tiene teleport Miniduke que ha sido el que han cazado con ese destello de nuevo de un Voli que está siendo protagonista el catalizador de toda la acción por parte del equipo de AIM que necesita como el Beber esta victoria y se van a agarrar al Nashor para conseguirla el desatascador Voli ya lo dijimos Cardenete con la Leona puede sacar partidas adelante 3000 de vida que tiene objetivo cuidado con Ananasik porque esto puede ser un 50-50 1800 Ananasik que sigue por la zona buen cabezazo de Raven pero se van a llevar el Baron Nashor cuidado con Voli que está bastante tocado Miniduke que le metí el Char pero no va a acabar muriendo el support del equipo de AIM vamos a ver a Raven porque está sufriendo bastante gracia el niño para lo que se lo lleva la onda de choque no es la onda de choque perdón es la llamada de solar que no impacta cuidado con Lennon que se puede dar cuidado con Atrox cuidado con el turco Ananasik me ha tocado intenta escapar pero se lo va a llevar Kamikaze Haba que está el siguiente doble kill que se lleva Kamikaze aunque quiere llevarse la partida otra ulti de Vex van a acabar con Miniduke Santas que es el único superviviente Cardenete Baron Nashor y prácticamente Ace para los chicos de Laporte 11-5 en el marcador menuda montaña rusa de partida tremenda liada y ahora mismo todo de amarillo que tiene que estar desnudo en su habitación celebrando porque con esto le podría recordar un poquito a meñado las predicciones vamos a ver la repetición donde intentaban Raven y Ananasik meterse por lo menos intentar robarlo buen cabezazo como decías pero en el fondo están muy separados no ha llegado todavía la botling y Boli fíjate que no se muere por nada el curar por parte de la cir que es bueno las piñas y encima le da tiempo para girarse y meter esa llamada solar que fuerza el destello y Miniduke Lennon aquí se ha curado una barbaridad entre la Q3 me parece no ha sido la primera de hecho y el chupasangres madre mía lo que ha aguantado aquí el Dark King para que Kamikaze sume otra doble kill y sigan con la persecución Miniduke que al final que haya manos de Raciel y Santas que no se salvaba prácticamente pero se lo vivía por un pelo hablan de coche ilegal para ilegal lo que se cura el Atrox ni el coche de Nano ni nada Cardenete el Alpine no es nada comparado con esto pero cuando se ha curado pero que vergüenza de personaje 1-6 1-0-6 que va nuestro amigo Lennon la torre de tier uno de la Midland que cae cuidado con Bolli que parece que quiere buscar a Santas que está en problemas que va a intentar sobrevivir abajo del telón que no es nada bueno tampoco lo es la llamada del dios de la forja la torre de medio que era el objetivo que se la va a llevar a Em sigue manteniendo y sigue consiguiendo ventaja Lennon que pico y pala también trabaja en la sidlane cuidado con la Porsche y sus chicos que le pueden dar un auténtico susto el powerplay es espectacular espérate la llamada solar que impacta sobre Miniduke va a llegar llega el CC Miniduke cazado otra vez quinta muerte para el midlaner español esta que se la lleva a Lennon 2-0-6 para el toplaner de AIM duodécima kill para ellos y la torre de bot que puede sufrir el castigo el inhibidor de la botlane que podría ser expuesto en cualquier momento Raven que intenta limpiar pero Raven que es un on es un pobre on ya lo decíamos es un tanque va a tener un rol más secundario el inhibidor de la botlane que acaba cayendo Cardenete en un minuto 43 que sale el dragón AIM esports por delante muy por delante de Kass en este minuto de la partida precisamente lo que te iba a comentar que con esta mejora del Nashor que va a expirar en 15 segundos al final tienen más que de sobra para conseguir ese recall muy rápido y acudir precisamente a seguir manteniendo la visión que tienen en la parte inferior con incluso más estadísticas de combate Kamikaze ya tiene ese tercer objeto no ha llegado el fin infinito para Raciel es una lástima para los intereses de los chicos de Laporte que le han dado la vuelta a la partida con otra throweada por parte de Kass la semana pasada ya lo dijo Miniduke hemos dado un poco de vergüenza intentando cerrar este encuentro contra Guasones y seguimos viendo que tiene carencia sigue viva la Superliga segundo corte inglés bebé sigue viva sigue viva los Guasones no pudieron ganarles pero AIM que ya lo avisábamos era su examen Cardenete era su examen al igual que la primera vuelta Kass era la medida para ver si AIM estaba para pelear por play-offs o estaba para quedarse en el lugar en el que están en el momento de ahora parece que por ahora quieren pasar el examen 6k de euro de ventaja para ellos la torre de top que todavía no ha caído esto que es bueno para Kass porque por lo menos pueden mantener un poco de la visión en su jungla el dragón que sale en 30 segundos y dudo mucho que Kass lo vaya a pelear no pueden porque no tienen el acceso por medio gracias a que Racer ahora mismo está empujando la oleada y por supuesto abajo con la presión de los super súbditos tampoco es viable cuidado Mini Duque se está pegando aquí con Leno no creo que tenga daño para matarle no tiene daño todavía para acabar con el top laner ruso nivel 16 ya uy ruso no turco perdón nivel 16 ya para él el dragón que sale en apenas 7 segundos y AIM trabajando ya para adelante trabajando para los próximos minutos no solo se quiere hacer el dragón sino controlar el río de la parte superior porque el varón naso sale en 1.35 al final la composición de AIM es muy buena como decíamos cuando va por delante por eso no sonaba tanto esa respuesta que han tenido al invade porque campeones como Jhin campeones como la propia Vex Xin Zhao incluso por supuesto Leona como tengan el control del mapa el control de la visión y tengas que facechequear por mucho que tengas el zap por mucho que tengas una front lane curiosa con este orn con el brown es mucho más difícil yo por twitter he leído de ver algunos comentarios de si no está Raven en un pick protagonista casi quizá no es tan fuerte como parece y creo que en el día de hoy se está viendo totalmente 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 están echando de menos el Graves por ejemplo el Graves que tantas partidas les ha sacado para adelante están echando de menos una Gwen están echando de menos que este hombre pueda lucirse más de lo que está haciendo en esta partida porque además Lennon hay que decirlo Cardenete iba 0-0 hasta no hace mucho pero este tío hoy parece que ha echufado todo estaba plácidamente dormido y de repente ha despertado el gigante gigante turco en este caso que es verdad que estamos aquí ahora mismo criticando a case pero la partida la tenían cerradísima ha sido una throwada monumental pero oye al final hay que aprovechar también estos regalos que te dejan los oponentes y tienes un mérito también ejecutarlo cuidado aquí porque el blue puede ser motivo de pelea y Kamikaze tiene un ángulo perfecto para entrar Kamikaze que está escondido estaba escondido decía el Twitch veremos dónde va a aparecer va a golpear a Java Java que tiene que flashear se lanza también boli llamarada solar llamar al dios de la forra que empate encima de Raciel pero cuidado ahora con la llamada que han acabado con el pobre olivillas que buena la llamarada solar Ananasi que se hace de oro pero Ananasi que va a morir se flashea contra la pared acaba muriendo el jungla de case el ruso que cae al suelo y cuidado aquí con Raciel porque las balas golpean dos kills que se acaba llevando el conjunto de AEM el balón Nashor que está sobre la grieta y podrían aprovecharlo para llevárselo esto es potencialmente GG partida para el equipo de AEM porque van a asegurar el Nashor con un flanqueo espectacular por parte de Kamikaze Miniduke que no estaba ni siquiera en la zona así que efectos prácticos ha sido casi un 3 contra 5 porque Java se quedaba muy fuera de la contienda y bastante rápido y con esta mejora del varón que está dejando a Boli bastante tocado deberían ser capaces de asegurar el alma infernal vamos a ver si Ananasi puede robarlo vamos a ver si con tercero que ya sabemos lo dice mucho la tuitera Sonredi en esta liga se prodigan bastante nunca puedes dar por muerto una partida pero de momento AEM porque lo tiene todo de cara para cerrar el encuentro y sumar su sexta victoria lo tiene muy muy de cara con un Kamikaze 6-2-5 con un Racien un Niño Palo amigo Cardenete 4-0-7 con el Jin celebrabas nos lo decías tú el Jin contra la Jinx y parece que Racien también lo está celebrando yo te tengo que preguntar de dónde viene esto del Niño Palo con Raciel porque ya lo has dicho tres veces y a mí me falta contexto el circuito Tormenta no sé si está relacionado con algo no se puede contar pero ilústranos mientras están aquí preparando es el mote que yo cuando llegué al CT tampoco lo tengo muy claro yo solo sé que le llamaban siempre Niño Palo en el Cardenete y que en solo Q se llamaba Stick Boy o sea yo solo seguí la moda habrá que preguntarle a Mellado que seguro que sí que sabe el origen cuidado aquí con Miniduke porque va a golpear Lennon que pierde un cuarto de la vida y tiene que llegar el TP por parte de Raven para defender esta calle central porque parece que AIM tiene ojos golosos puestos en esa torreta nos enseñan a Kamikaze está teniendo una partida bastante buena el midlaner ahora mismo de AIM buscando unos flancos muy muy interesantes y es verdad que va por detrás en el apartado de los minions en el apartado del oro en línea generado a base de matar bichitos pero en el de las kills y en el de las asistencias está teniendo una relevancia mayúscula tenemos también la diferencia en niveles prácticamente lo único que va por detrás del equipo de AIM es Kamikaze que yo creo que ha dropeado bastantes waves también sobre todo al principio contra Miniduke pero hay dos de diferencia en la top lane dos de diferencia en la bot lane uno en los supos que no es quizá tan relevante pero es que Kronik también está dos niveles por delante de Ananasi que ahora mismo bastante complicado el asunto para Kase que yo creo que nadie se esperaba que estuviese en esa situación salvo tal vez el visionario Toad que tampoco creo que tuviese mucho en mente este resultado era más por sacarle un poquito de puntos a Mellado pero queda un minutito para el dragón infernal y no han limpiado la visión los de Kase a lo mejor tiene información confidencial que no tenemos los demás a lo mejor es eso ya le acusaron ya le acusaron ya le acusaron el discutiendo tranquilamente que apoya mucho a sus amigos pues hoy le puede salir bien apoyar a estos chavales con los que hay que recordar compartió equipo de forma oficial él estuvo en el mismo equipo que esta gente hay que ser fiel hay que ser leal lo típico se dice amigo de sus amigos ese es todo de amarillo que va a ver hay que sentir los colores efectivamente un saludo a SuperSoro que seguro nos está viendo le va bien en Team Eretix a SuperSoro ahí tuvo cambio de color pero no mucho que Eretix también tiene un poquito de verde así que se mantuvo más o menos fiel y el verde que también es el color de la esperanza la esperanza de que AIM se pueda hacer este alma infernal tienen ya absolutamente todo preparado un poquito de visión quizá ahí en esos epic cuchillos para Kase pero no es ni mucho menos suficiente y no parece ni que lo vayan a contestar no parece no que lo vayan a contestar porque puede ser el alma va a llegar el cohete de Java lo sabían creo que los chicos de AIM alma infernal que se va a llevar a AIM Sports los chavales de Laporte que ya tienen ese alma de dragón en sus manos y ahora las teamfights que pueden ser totalmente explosivas veremos como quiere responder Kase pero parece complicado responder a este alma infernal nivel 18 ya este Lenon que tiene yo creo prácticamente en base ese ángel de la guarda van a baquear de hecho ahora en bloque todos los de AIM también tenemos Rapidfire Cannon en las manos de Raciel así que va a pegar desde más lejos con este campeón que como tú decías tiene mucho daño en estos minutos y hombre a Orn le va a costar bajarlo porque tiene bastante armadura pero al resto les va a pegar y no cosquillas precisamente también completa esa gorra mortal de Rabadón Kamikaze que como vuelve a tener una situación parecida a la anterior va a guansotear a Java no sé si va a tener tiempo siquiera para flasear porque va a recuperar al destello el Olivilla si sabemos BB que es un recurso muy importante por un impercarre en estos minutos muy muy importante ese recurso que va a recuperar en breves instantes tienen ya mejoras los chicos de casa además el dios de la forja que se ha portado bien y les ha traído sus regalos hay que recordar Cardonete que más o menos las estadísticas que te dan equivalen a 1000 de oro o sea que a pesar de que la diferencia en el marcador que vemos sea de 8K realmente más o menos realmente estará en torno a los 5 en cuanto a estadísticas e ítems pero sigue siendo bastante diferencia es verdad que al minuto de 34 ya no se nota tanto pero sigue siendo una diferencia que puede llegar a ser considerable sigue AIM intentando jugar con la visión intentando jugar con la presión en las líneas intentando ver si pueden cazar a alguien porque tiene una composición que para las cazadas es magistral ya lo hemos visto ahora el problema que tiene es que obviamente se reducen las distancias que tiene que recorrer el equipo de Kase para conseguir estas oleadas Haba que ya ha subido al nivel 15 Miniduke está rozando el 17 pero como se expongan la más mínima como se asomen la típica del Valorant ¿no? haces un poquito de ¿cómo se llamaba? de piquear ¿no? y de repente alguien te mete un mochazo pues parecido es lo que va a hacer Racial aquí junto con Boli como se pasen de listos los de Kase y avance más de lo que le cuenta a ver si alguno se pasa de listo o si Kase con la veteranía que tiene sus jugadores es capaz de mantener ¿no? la sangre fría y no cometer esos tipos de errores está manteniendo igualmente la presión el conjunto de AIM en el largo de las tres líneas intentando ahogarles en su propia base y preparándose para ese varón que sale ya en 44 segundos cuidado porque va a llegar abajo el telón golpea la primera golpea la segunda Santas que se las va a tanquear con la puerta bien puesta holdedor que dice Santas la holdea perfectamente y no va a golpear ninguna bala raciel encima de ninguno de los compañeros de Santas el varón que sale en 27 segundos y la prioridad en la calle central que va a ser la pelea que va a ser el lugar en el que quieren encontrarse ambos equipos va a limpiar la oleada llega Lennon desde el lateral cuidado con Boli llamarada solar y golpea encima de Miniduke pero la esquiva porque no ha golpeado del todo cuidado porque estaba cazado llega la llamada de Dios de la Forja golpea encima de dos personas está bastante tocado también Lennon también Kronik que podría acabar cayendo pero el turco que se lanzó por delante también lo hace Kronik se lleva el charm Lennon que va a morir pero tiene el ángel guardián es un 1x1 por ahora cuidado con Raciel cuidado con el niño palo que golpeaba tortazos a diestro y siniestro 1x1 sale bien para el conjunto de AIM porque van a echarle esa base y van a poder abrir este inhibidor de la calle central Cardenete Raciel le ha pegado un básico a Miniduke que precisamente encajaba con arma infernal porque lo ha dejado bien caliente no ha sido la iniciación más limpia del mundo ha sido un poquito forzada aquí en medio sin una posición espectacular Kamikaze que al final ha tenido que meter todo el daño a Ananasi que de hecho ha sido el que ha caído por parte del equipo de Casemiro y sin jungla ahora podrían buscar el Nashor pero Lennon que quiere un poquito más de acción les estaba esperando pero parece que Kase se lo imaginaba van a golpearle el mordisco invernal quiere darse la vuelta Kronik cuidado con el daño de Raciel que deja a Santas temblando a la mitad de la vida Kamikaze que tiene que limpiar esta calle central van a ver a Miniduke con la trampa del Jin y ya está Boli en el mapa también Ananasi la pelea por el Nashor que va a ser legendaria Cardenete los dos equipos que se resetean los dos equipos que se preparan y Lennon que tira de TP al varón Nashor parece que quieren forzarlo Kase que se lo imagina ha colocado un buen guarda ahí Santas para que pueda ver lo que están haciendo lo va a encontrar Boli y Raciel y Kronik que se empieza en este varón Nashor ya lo empiezan a bajar no es el más rápido del mundo obvio porque no tienen demasiado DPS pero fíjate Kamikaze esperando pacientemente 7000 de vida que tiene el varón Nashor va a entrar Ananasi desde la invisibilidad también lo va a intentar Santas Raven que acompaña a su jungla va a golpear con la Q pero no va a hacerlo cuidado porque llega Mini Duque Faya Chan golpea encima de Raciel llega la llamada Dios de la Forja golpea encima de dos personas cuidado con Lennon que está cazado se tiene que hacer de oro la llamarada solar que es bastante buena pero el varón que ya ha caído y cuidado con Mexi golpea la ulti se mete medio todo el mundo son dos kills no es una solo son dos kills eso sí para el Olivillas cuidado con Kronik que quiere acabar con Jaba Jaba que escapa otra ulti de Mex llega abajo el telón la primera que impacta doble kill para el Niño Palo va a ser la triple no golpea encima de Jaba triple kill para el Niño Palo Jaba que es el ultimo superviviente 19-9 y veremos si la Jinx puede defender esta partida Cardenete va a tener complicado Jaba todavía tiene el destello prácticamente lo mataba Kronik que aquí intenta limpiar con los lanzacohetes pero tiene mucho daño por parte del equipo de AIM que quiere terminar la partida quiere terminar la partida vamos a ver si Jaba puede defenderlo golpean encima de las torres de Nexo ya tiene la mitad de la vida prácticamente ambas torres y es que Racial golpea muchísimo van a también pusear la oleada de la calle inferior para que les ayuden los Minions prácticamente ¡eh! casi lo deletea Racial Jaba que ha tenido que flashear la primera torre de Nexo que cae a punto de reaparecer a Nanasek ya ha reaparecido Santas cuidado que se puede liar para AIM los Minions que golpean también lo hace Racial el Nexo que está a mitad de la vida no puede ser Racial que tiene que escapar no van a poder acabar aunque cuidado con Santas que puede morir Racial que no lo mata y ahora Nanasek que puede perseguir esquiva el fan perfectamente pero no va a esquivar el Stun por parte del Viego Racial que es muy rápido y va a poder escapar o no porque llega también el TP por parte de Raven quieren seguir persiguiendo al pobre Niño Palo que se va a escapar el Dragón Anciano que sale ya Cardenete el Dragón Anciano que parece imposible pelearlo para Kaze veremos si son capaces de defenderse contra este ¿cómo se le complica la partida a AIM? parece que la van a terminar defiende Jaba sale Santas con ese escudo perdiendo también un poquito el daño sobre el Nexo Kamikaze que tira la definitiva directamente a la sombra de Viego con tal de parar cualquier tipo de iniciativa por parte del jungla ruso menos mal que ha parado también el cohete y ahora la detrada por parte de Raven no van a nadar así que muere el Dragón Anciano que se lo han llevado pero acaba cayendo boli llega también abajo el telón las cuatro balas que impactan pero acaba cayendo cuidado el Sinzau se lleva una doble kill el Olivillas que puede buscar algo más Lennon que tiene que escapar ha caído Raven y Kamikaze que llega desde el lateral va a golpear la Kun no lo hace acaba escabeando el Olivillas que todavía podría estar en problemas Santas que pone la puerta pero Santas que ahora mismo no puede defender nada el Dragón Anciano que puede acabar su vida en cualquier instante no lo va a conseguir porque el Ultimate le va a salvar la vida pero el equipo de AIM que tiene la base abierta y el equipo de AIM que quiere lanzarse por la victoria solo tres integrantes de Kase que van a intentar defender este Nexo totalmente abierto y a mitad de la vida Jaba que es uno de ellos también Mini Duque cuidado que se lanza Racial lo acaba de letreando Kase Esports que no va a poder defender Racial que se lleva a Mini Duque GG AIM que le saca la segunda derrota a Kase más que Niño Palo ha sido un palo el que le ha pegado Racial con este Jin al equipo de Kase que ha throwweado de una manera increíble esta partida no ilusiona ahora mismo mucho las imágenes del equipo que están pensativos reflexivos dando un poquito cuenta de lo que ha sido esta throwweada revisando incluso el daño el único consuelo que le queda a los de Kase que vuelven a sumar una victoria y nosotros tenemos que recordar a la gente que pueden votar a su MVP en esta también me parece complicado pero bueno acudid a esa encuesta de Twitter para hacernos saber quién creéis que ha sido el mejor jugador del encuentro Ananasi que se levanta va a recoger los periféricos porque otra cosa no les queda ya en este partido del cual nosotros vamos a tomarnos unos minutos para pensar un poquito qué ha pasado en este partidazo y volvemos para contaros todo en el pospartido dentro de unos minutos hasta ahora hasta ahora ¡Gracias! 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 Mira que normalmente solemos ser bastante comedidos a la hora de mencionar la palabra throw pero en este caso se ha utilizado varias veces y es por una buena razón ¿no? Me imagino que RTMP Mira que lo decimos siempre hay que verse toda la jornada que en teoría el partidazo de esta era el siguiente pero al final siempre tenemos sorpresas y AIM que ha conseguido hacer magia porque efectivamente casi ha throwado la partida pero es que han empezado con un invade en el que salían muy por delante los chicos de AIM luego Kronik la ha throwado con el invade al blue y le ha devuelto la ventaja a Ananasi y cuando ya todo parecía que estaba vendidísimo en cuanto al pescado quedáramos disponible de repente han caído a Miniduke varias veces que creo que ha pasado de 2-0-2 con la área 2-5-2 han empezado a sumar dragones los del equipo de Laporte y luego ya Raciel y Kamikaze que pegaban una locura con Bexijin Le decíamos al principio también que de alguna manera podíamos llegar a dudar de este Kase que ya se ha tropezado una vez y que ahora vuelve a tropezar y que decían que se habían recuperado pero ojo que lo que ha sucedido en esta partida pues merece una explicación ¿no? también porque es lo que tú comentabas realmente tenían la partida a priori ganada nivel de composición pero ha llegado a un punto que se han cambiado las tornas Yo creo que al final lo que hemos comentado de que el Meta les venía bien porque Raven con el Hullbreaker tenía mucha presencia no ha pasado en este caso con Elorn lo hemos visto en un papel mucho más secundario por la naturaleza del pick y luego oye también al final mérito por parte de los chicos de AIM que tanto Lennon en algunas peleas Kamikaze en la del Blue ha sido espectacular la definitiva la ha metido a Haba y para mí Bully lo hemos dicho en la previa lo queremos ver otra vez con los personajes de iniciación los personajes proactivos y en todo momento cuando iban por detrás cazadas saltando por ejemplo el muro del río del dragón para pillar a Miniduke también que ha sido un poco el foco de todas las acometidas de los antiguos portadores de la tormenta que decíamos que se les venía una etapa un poquito de tempestad y en el momento del temporal lo están capeando y con creces Completamente ahora mismo se colocan en 6 victorias y 7 derrotas y a partir de aquí pueden empezar a luchar por lo que queda de Liga que como tú bien decías pues van a tener que estar siempre arriba no pueden fallar si quieren tener opciones de clasificarse madre de dios el daño de Raciel con el Jhin 8-0-10 40.000 en este caso es que el alma infernal obviamente te aumenta porcentualmente el daño que tienes con un Jhin que ya de por si tiene mucho daño acaba pegando una brutalidad y veíamos que de un básico ni siquiera el cuarto el crítico le bajaba media vida un 60% a los campeones más blanditos del equipo de Kase pero yo creo que al final la actuación bastante buena general han sufrido mucho en el early game y eso obviamente lo tendrán que trabajar pero yo creo que se pueden ir más que satisfechos porque esta partida en principio esta victoria no te correspondía completamente pues gol de Aime asistencia de Kase y en las próximas jornadas va a volver a tener dificultades mucho cuidado Aime porque es lo que decíamos sigue habiendo tempestad y más tempestad primero Rebels y después contra Aguasones pero mucho cuidado porque ya tenemos disponible la mejor jugada de este partido no sé cuál será porque hemos tenido algunas bastante buenas ha sido el Nashor del final cuando han intentado defenderlo entre Ananasic y Raven Boli que como siempre se salvaba por la mínima con ese curar de racil la llamada solar muy buena para forzar el destello a Miniduke y aquí Raven como se ha curado estaba al 20% y de repente se ha levantado es que qué asco da cuando se cura un Atros con el item y mira que está nerfeado bastantes veces pero yo creo que aquí ha sido ya el punto de inflexión definitivo creo que comentaba aquí que podía ser GG y al final lo ha acabado siendo y no sé después de ver este enfrentamiento si el equipo de Kase puede llegar a tener complicaciones de cara a las próximas jornadas sobre todo a nivel mental que los jugadores se vean en esta tesitura que tengan que digerir lo que ha sucedido en el día de hoy y que ahora puedan tener algunos fallitos más durante los próximos días es que al final decíamos que les quedaba prácticamente una vuelta a la victoria y de repente ese pasillo va a ser más de collejas que da aplausos pero vamos a ver cuál es el MVP del corte inglés Intel y Omer a quien habéis votado en esas encuestas de Twitter al final ha sido Kamikaze con la VEX ojito yo he de decir que habría votado a Bolli me parece que hay otros jugadores que podrían haber hecho el daño de Raciel los flanqueos es verdad que son un poquito más difíciles de encontrar pero sin Bolli muchas de esas jugadas no habrían tenido lugar bueno ahí lo tenemos Kamikaze ganador del pueblo el pueblo ha votado y queda como MVP de esta jornada que no sé cuantos MVP reúne Kamikaze la verdad tiene que llevar ya unos cuantos porque estaban Legolas con 8 Miniduke con 7 en Ixerino con 6 que vamos a tenerlos en el partido que hay a continuaciones en Rebels contra Guasones precisamente que son los perseguidores que tienen que aprovechar esta derrota de Kase pero Kamikaze tiene que llevar ya 4 o así si uno con Víctor otro con Seraz ahora este tiene que llevar 4 o 5 tienes una memoria de la hostia vale aparte de eso esto lo que nos da también es más expectación de cara al enfrentamiento que se viene ahora que decías tú el Rebels contra Guasones que se pelean por ese liderato que encima pues acaban de ver cómo pierde Kase y cómo es más posible aún su ascenso así que mucho cuidado nosotros nos vamos un segundito y volvemos después de una breve pausa hasta ahora